abriendo este paquete y bueno ya vamos a estrenarlo voy a estar preparándome uno de estos cafés fríos que últimamente se ha vuelto una adicción yo sé que esto es una bomba calórica pero me encanta y pues nada aquí les muestro como yo me lo preparo café instantáneo azúcar caliente un poquitico de agua le agrego y bueno señores esto está súper bueno quiero decirles que de todos los que he tenido este es el mejor en la biografía les dejo el link donde lo compré de amazon bien esto qué bonita esta espuma súper rápido la hace yo le agrego un poquitico de leche un poquito de crema lo hago bastante simple un poquitico de esto caramelo listo no le pongo moca ni nada a disfrutar qué rico quedó